Había un poquito de duda, y yo creo que es algo que tenemos que ir despejando, en las funciones, un poco en el nivel, digamos, que tendría que tener ese grupo motor. Si lo que haría sería recoger, por ejemplo, en las asambleas, previamente a las asambleas, recoger necesidades, llevarlas allí, que allí se trabajaran de una manera total, o igual en los principios, llevar una serie de temas, una serie de puntos, no sé, para el plan estratégico, para actividades, lo que fuera, que desde ahí se trabajara en la asamblea. Es algo que yo creo que todavía tenemos que despejar, pero lo importante es un poco esa función. Yo creo que, sobre todo, sería un organismo no tractor, yo creo que es un poco en lo que hemos quedado. Ese grupo motor, quien siempre estaría sería en Macunde, un poco por lo que hemos comentado, entendemos que tiene que ser así, las entidades, y luego se planteaba un poco bajo esa idea de la necesidad de la rotación y de no adueñarnos de procesos, pues bueno, que quizás anualmente, bien anualmente, que hubiera una rotación, por ejemplo, del 50% de las personas que estuvieran ahí.